Hola amigos, en primer lugar, daros las gracias por suscribiros al canal, por formar parte de estos coloquios, de estas conversas y explicaros también que estas conversas no son mis clases. Estas conversas son simplemente informativas para que os vayáis interesando por el arte, pero las clases son otra cosa. Las clases van orientadas al desarrollo técnico de los procedimientos de la pintura o del dibujo, o a desarrollar también aspectos humanos para desarrollar la percepción de los colores o para desarrollar la motricidad fina. Y esos ejercicios van uno tras otro esperando conseguir esas metas de tener las habilidades y los recursos necesarios para poder pintar. Una cosa son las clases y otra cosa distinta son estos vídeos. Ahora, yo estoy agradecido de que estos vídeos los veáis, los compartáis y tengáis también algún tipo de información sobre ellos. Hay un tema que surgió en una de las clases y que quiero conversarla con vosotros, y es el tema de si el artista se hace o si el artista nace. Cada uno puede tener su opinión particular. Mi humilde opinión en este caso es que yo creo que el artista en realidad se hace poco a poco con el trabajo, con la constancia, la perseverancia y el desarrollo de aquellos aspectos que te llevan a percibir las cosas, a comprender su geometría y a poderla representar después. Os voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué en mi caso yo pienso eso, no sé, cada uno que piense lo que quiera, pero en mi caso yo pienso que el artista se hace, el artista no nace. Ahora, el artista debe nacer primero para poder ser el artista, es decir, como humanos nacemos. Ahora, ¿qué es lo que se transmite? ¿Qué es lo que transmitimos en los genes y qué es lo que podemos adquirir después? Nosotros tenemos una composición dual. El ser humano es un ser físico, por un lado, nosotros tenemos un animal humano que se rige por los instintos de protección, conservación, reproducción, y por otro lado tenemos al ser humano, el ser humano que contiene una cosa que se llama conciencia y esa conciencia de las cosas le hace recibir, sentir, crear. Somos emocionales, intelectuales y creativos. Nuestra emoción nos permite sentir sensaciones. Y la sensación sabemos que es un exceso o una carencia a lo normal, entonces nosotros cuando nos excedemos en algo o carecemos de algo empezamos a sentir, o sentimos la carencia o sentimos el exceso. Y nuestro intelecto se encarga de comprender, de razonar, de llevar todo aquello que conocemos a la comprensión del ser según el criterio particular de cada uno. No va a juzgar igual un romano del siglo I que un romano del siglo XX. ¿Por qué? Porque tienen distintos criterios. Distintos criterios que se forman en base al ambiente, a las necesidades sociales, a las conversas, a los conocimientos que adquieres, y eso es otro cuento. El cuento de cómo desarrollar nuestra emoción, intelecto y voluntad es otro tema. Es un tema que no viene contenido dentro del gene. ¿Por qué? Porque el gene se compone de química. El gene es un compuesto de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbón. De eso se componen las adenina, guanina, citosina y tinina que tenemos nosotros en el ADN. Luego el ácido revolucleico sí nos puede crear ciertos parámetros comparativos con los de mi padre o mi madre en ese ambiente químico, en ese aspecto químico, que posteriormente va a dar lugar al animal humano. Y yo voy a nacer con un tipo de contextura ósea similar a la de mi padre y mi madre, contextura muscular similar a la de mi padre y mi madre. Eso sí, en eso podemos ser parecidos, podemos heredar de ellos. Pero nosotros nacemos, a la vez que nacemos físicamente, nacemos con una energía que nos permite sentir, que nos permite comprender y que nos permite crear. Luego la creatividad sí nace con nosotros. La sensibilidad sí nace con nosotros. La capacidad intelectual sí nace con nosotros. Pero nace en otro plano, en un plano distinto. El plano del ADN me lo entrega el ADN. El plano espiritual lo tengo que ir madurando poco a poco con el transcurso de los años. Todos creamos, absolutamente todos creamos porque tenemos esa voluntad y tenemos libertad, autonomía, responsabilidad que nos permite crear. Luego creativo es el niño pequeño que está moviendo los brazos en la cuna. Ahí, desde que mueve los brazos ya es creativo. Ahora, ser creativo no implica que seas artista. Hay creativos que utilizan su creatividad o su voluntad en montar a caballo. Hay personas que desarrollan su creatividad en pilotar un avión. Hay otras personas que se dedican a la medicina, otros al arte. No necesariamente naces artista porque tu padre o tu madre hayan sido artistas. Ahora, sí que influye mucho el ambiente. Si tú naces en un sitio donde existe pintura, pues lógicamente te vas a interesar por eso que ves, la pintura. Y si naces en un sitio donde estás en el campo y cultivas hortalizas, pues te vas a interesar por cultivar las hortalizas. ¿Por qué? Porque es lo que observas. Quizá después te llegue la noción del pintor y pues ese señor que estaba cultivando va a resultar que se transforma en un pintor. Sí, puede ser. O puede ser que aquel que estaba en un ambiente del pintor se transforme en cultivador. Sí, también puede ser. Ahora, eso es algo que determina la voluntad del individuo. No es algo que se nazca con ello. Yo nací en un ambiente, en unos años, donde la televisión, cada noticiero, pues te hablaba de Picasso, te hablaba de Dalí, y Dalí y Picasso, y Picasso y Dalí. Y bueno, cuando empiezas a escuchar esto, dices, bueno, ¿quién es Picasso y quién es Dalí? Y ves las cosas de Dalí, las cosas de Picasso, y dices, uy, yo también puedo hacer eso. Y eso me motivó a buscar una academia para poder hacer aquello que veía a través del televisor. Bueno, ese fue mi caso. Cada uno tendrá sus razones. Luego, ¿qué es lo que se hereda? Se hereda a aquel contenido genético. Aquel contenido genético que viene en el gene, como os digo, el gene es pura química. Nada más que elementos químicos. Y esos elementos químicos, bueno, transforman ese gene en lo generado. Que generalmente es parecido a lo anterior, porque es consecutivo. Pero la habilidad artística se desarrolla. Y se desarrolla con el paso de los años haciendo ejercicios. Es decir, cuando tú empiezas a dibujar, empiezas a dibujar de una manera y cuando viene el instructor y te dice, mira, atienda las clases online de Martín y verás que Martín te va a enseñar a geometrizar las cosas. Y geometrizando las cosas, en dos meses dices, guau, ahora puedo construir con volumen, con tonos, con grafismos. ¿Qué salto di? Bueno, naciste con ello o se hizo. Porque la habilidad que tú tenías era de crear nada más. Pero no tenías la habilidad de ser artista. Y ahora te estás transformando en artista. Sí, claro, pero tuve la suerte de tener un mentor, de tener una persona que me oriente y me orientó en el desarrollo del oficio y ahora termino siendo artista. Luego el artista se hace. Y se hace con aspectos que tienen que ver con esa condición espiritual que tiene el artista, que tiene el ser humano. Con aspectos de prudencia, firmeza, templanza, con ser capaz de percibir las cosas y aprenderlas, no solamente observarlas y mirarlas, sino aprenderlas. Es decir, yo veo algo y lo hago también. Y ahí lo aprendo. Lo aprendo cuando sé hacerlo. Cuando no lo sé hacer, no puedo decir que lo aprendí, solamente lo observé, lo vi. Una cosa es apreciar y otra cosa es observar. Observar, observamos en todo momento cada vez que miramos algo. Pero no retenemos todo aquello que miramos. Solamente retenemos aquello que tratamos de conocer o de comprender. Y cuando lo comprendemos, ahí podemos ir madurando en esa comprensión de aspectos que nos hacen ser artista. Para ser artista no necesita de perseverar. Esa perseverancia en ser constante en el ejercicio y hacerlo una y otra vez. Yo tengo una guitarra y me puse a tocar la guitarra y al principio sí, aprendí cuatro o cinco canciones y las tocaba bien. Pero resulta que lo dejé después y ahora me pongo a tocar la guitarra y no soy capaz. No soy capaz porque la motricidad me falla. Me falla la motricidad porque no la he ejercitado. Con el dibujo pasa lo mismo. Si tú haces un dibujo una vez, bien, hiciste un dibujo. Pero de ahí a transformarte en artista, para ser artista tienes que ser profesional, tienes que estar abierto al mercado. Es una persona que te van a pedir encargos y tienes que resolverlos y de buena manera para que el cliente quede satisfecho. Y para eso tienes que estar entrenado. Tienes que estar todos los días perseverando, haciendo el ejercicio una y otra vez hasta que lo dominas. El dominio sobre los procedimientos técnicos se adquiere. Eso no se hereda. Eso se adquiere. Ahora, lo que sí que se hereda es la creatividad, como os decía. Todos somos creativos y todos somos sensibles y todos somos inteligentes en cierto aspecto. Pero eso tenemos que desarrollarlo. Luego las capacidades se van desarrollando, las habilidades se van desarrollando, pero la condición genética se hereda. Y aquello que heredamos es física. Es pura física. Son químicos, son sustancias químicas nada más. Yo heredé los ojos como los de mi padre, heredé la nariz como la de mi padre y heredé la boca como la de mi madre. Es decir, hay parte de una, parte de otra. Sí, eso físicamente se hereda. Pero el ser artista tuve que hacérmelo. Tuve que formarme, buscar una escuela, buscar profesores, buscar modelos que me vayan enseñando, tener la disciplina de andar buscando todos los días, de estar analizando las cosas. Cuando me dicen belleza, belleza es algo relativo. No, no es relativo. La belleza siempre complace. Aquello que te displace es aquello que desprecias, pero aquello que aprecias te complace. Entonces, si aprecias, recibes un beneficio. Y si desprecias, no recibes beneficio. Ah, pero para llegar a esa conclusión tuve que analizar muchas veces qué es esto de la belleza. Luego la perseverancia, la constancia, el tesón, la prudencia, la templanza, la firmeza. Son aspectos espirituales, no son aspectos físicos. Yo no puedo ir por ahí diciendo, bueno, cuánto pesa la templanza, cuánto mide la prudencia. No, no son físicos. Son aspectos sensibles que todos tenemos. No es una cosa que lo tengo yo y tú no lo tienes. No, todos tenemos aspectos sensibles, cognitivos y productivos. Todos tenemos creatividad, todos tenemos voluntad, todos tenemos conocimiento, todos tenemos sensaciones, todos tenemos sentimientos. Sí, los tenemos después de que los hemos creado, después de que los hemos adquirido. Pero para adquirirlos necesitas un tiempo. Yo no conozco ningún artista mundialmente conocido, universalmente conocido, que haya nacido como artista. Que sí, que conozco gente que de muy pequeña edad ya son capaces de hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque les han estado concentrando en el desarrollo de esa cosa específica. Hay gente que toca el piano muy chica, hay gente que, no sé, se hace carrera a los nueve años. Y hay gente también que, no sé, que baila, canta, compone música, incluso en edades que uno dice, asombra esto. ¿Pero por qué asombra? Porque han sido perseverantes en aquello que les interesa. Y no han estado desarrollando. Y en lugar de estar jugando a las chinas, pues están tocando el piano. Bueno, entonces, claro, se fueron haciendo. Es decir, no es que nazca, sino que naces con la sensibilidad, con el conocimiento o con el interés y con la creatividad que puedes orientar en cierto camino e irla desarrollando poco a poco. Bueno, eso es lo que yo humildemente pienso. No sé, a lo mejor hay algún gene que se hereda así a nivel espiritual, pero difícil, difícil que a nivel espiritual uno herede la sensibilidad madura, el intelecto, el raciocinio justo, ya maduro, y el cumplimiento del deber recién nacido. Yo creo que si tienes que cumplir algo, tienes que cumplirlo durante el tiempo. No naces con el deber cumplido, con la emoción satisfecha, ni con la capacidad intelectual, con el sentido común, global, con aquel raciocinio justo que es constante e inmanente y que a todos nos convence. Para eso necesitas estudio. Y el estudio ya es un proceso. Luego, el artista, como pintor, como maestro de la pintura, se hace. Ahora, nace con las capacidades para poderlo ser. Eso sí, nace con la creatividad, nace con la sensibilidad y nace también con el intelecto capaz de comprender cómo realizarlo. Espero que esto os haya aclarado un poquito el tema. No sé si estará, si será así o no será así. Es mi humilde opinión, nada más. Y os invito a las clases online que estamos dando los lunes y los jueves, o los martes y los viernes. Y si os interesa el tema y queréis desarrollaros en el arte, yo os puedo orientar. Esa es mi humilde oferta también. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.